Tras la polémica de los últimos días en torno al cantante Christian Nodal, se informa que el concierto cancelado de ayer será reemplazado en otro local de Ensenada, Baja California. Eso fue luego de que las autoridades cerraran el foro construido en el Valle de Guadalupe por presuntamente minar ilegalmente al menos 16 hectáreas. Hace unos días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría General de la República Federal de Protección Ambiental clausuraron el predio donde se pretendía instalar un foro de grandes conciertos del cantante Christian Nodal. A través de un comunicado, APM Producciones informó que el concierto tendrá lugar hoy, 10 de octubre, a la hora originalmente programada. Por la presente, les informamos que la fecha 10 de octubre la actuación de Christian Nodal está 100% confirmada, se lee en un comunicado publicado horas atrás. Según el mismo documento, el evento se realizará en la Hacienda Chichiguas y será accesible para los asistentes que compraron boletos ayer 9 de octubre, y los que compraron para asistir el domingo de esta semana. El evento se llevará a cabo en un sitio web llamado Hacienda Chichiguas, garantizando la cantidad de boletos comprados para hoy. Todas las entradas compradas para el 9 de octubre serán válidas para este concierto y serán enviadas durante el mismo evento, concluyó el comunicado. La agencia destacó que el responsable no tenía permiso para convertir el uso de la tierra en los terrenos forestales, por lo que el gobierno federal cerró la propiedad y aseguró la maquinaria. A través de un comunicado, la Profepa informó que la propiedad se ubica en una zona boscosa afectada por la remoción de su vegetación natural, como arbustos o chaparral, que es característica de las zonas semiáridas. En el documento, la Procuraduría General de la República detalla que ante una serie de denuncias públicas, el 8 de octubre se realizó una inspección en el predio ubicado en la carretera El Tigre, KM4, en San Antonio de las Minas, Ejido el, Porvenir. Al anunciar la suspensión de esta actividad, Nodal rompió el silencio tras ser acusado en redes sociales de ser cómplice de un biocida. Soy un chico granjero, crecí entre árboles, vegetación, ríos. La naturaleza es mi hogar, mi cuna y soy un gran ambientalista. Nunca permitiré que mis imágenes, música y arte se mezclen con aquellos que dañan el medio ambiente. Escuela, dijo en un comunicado el autor de Adrunk is Born, que su manager anunció ayer la cancelación de la actuación. Respecto a su posible vinculación con el constructor del foro, el comunicado deja claro que ni Nodal ni su equipo son socios ni inversionistas, solo «un artista contratado para inauguración». Respecto a la supuesta deforestación que surgió a PM Producciones por la ejecución de esta propiedad, antes de firmar el contrato, el equipo solicitó prueba de que el lugar de presentación del producto era apropiado y conforme. Obedezca todas las regulaciones, para proteger al público, al artista y su equipo, encontrar todo en orden, concluye el post disponible en Instagram.